¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor resucitó! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Es la fiesta del Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor resucitó! Ya no hay miedo, ya no hay muerte, ya no hay penas que llorar Porque Cristo sigue vivo, la esperanza abierta está ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Es la fiesta del Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor resucitó! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo La gracia, la paz y el amor de Jesucristo, el Señor glorioso y resucitado, estén con todos vosotros ¡Aleluya! 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 ¡El Señor resucitó! Hemos escuchado ahora en el canto profesional de entrada ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Es el gran grito de victoria que nuestra Madre de Iglesia nos invita a cantar a todos con gozo, desde lo más íntimo y profundo de nuestro ser ¡Aleluya! ¡Aleluya! que ha estado guardado en el cajón durante 46 días, recordad, desde el miércoles de ceniza lo guardamos Pero ya, la noche santa de la Pascua, rompimos ese ayuno, esa abstinencia Y hemos gritado con fuerza ¡Aleluya! Cristo ha resucitado No nos acostumbremos, hermanos, a esto No digamos el aleluya como una cosa monótona ¡Aleluya! ¡Aleluya! porque eso mata Mata el entusiasmo, el gozo Que el Señor quiere infundir en nuestros corazones Comenzamos nuestra celebración sintiéndonos en la presencia del Señor glorioso y resucitado Que es el que nos convoca aquí en torno a su mesa Y, con toda humildad, pero también con toda sinceridad, abriéndonos sus corazones Y, pues mira, Señor, este soy yo, esta es mi vida Señor, apiádate de mí porque soy un pobre pecador Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección Señor, ten piedad Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección Cristo, ten piedad Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección Señor, ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Gloria a Dios en el cielo y en la tierra Paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende en su súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo, Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén Oremos Oh Dios, que todos los años nos alegras con la solemnidad de la resurrección del Señor Con cenos propicio llegar a la alegría eterna mediante las fiestas que celebramos en el tiempo Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, Pedro y Juan subían al templo, a la hora, a la oración de la hora de Nona Cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa Para que pidiera limosna a los que entraban Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo y le dijo Míranos Clavó los ojos en ellos, esperando que le darían algo Pero Pedro le dijo No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda Y agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó Al instante, se le fortalecieron los pies y los tobillos Se puso en pie de un salto Echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie Dando brincos y alabando a Dios Todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios Y al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna Sentado en la puerta hermosa del templo Quedaron estupefactos y desconcertados ante lo que había sucedido Palabra de Dios Te alabamos, Señor Que se alegren los que buscan al Señor Que se alegren los que buscan al Señor Dad gracias al Señor Invocad su nombre Dad a conocer sus hazañas a los pueblos Cantadle al son de instrumentos Hablad de sus maravillas Que se alegren los que buscan al Señor Gloriaos en su nombre santo Que se alegren los que buscan al Señor Recurrid al Señor y a su poder Buscad continuamente su rostro Que se alegren los que buscan al Señor Estirpe de Abraham, su siervo Hijos de Jacob, su elegido El Señor es nuestro Dios Él gobierna toda la tierra Que se alegren los que buscan al Señor Se acuerdan de su alianza eternamente De la palabra dada por mil generaciones De la alianza sellada con Abraham Que se acuerdan del juramento hecho a Isaac Que se alegren los que buscan al Señor Aleluya 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 Este es el día que hizo el Señor Sea nuestra alegría y nuestro gozo Aleluya 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 El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Aquel mismo día El primero de la semana Dos de los discípulos de Jesús Iban caminando a una aldea llamada Emaús Distante de Jerusalén Unos 60 estadios Iban conversando entre ellos De todo lo que allí había sucedido Mientras conversaban y discutían por el camino Jesús en persona se acercó Y se puso a caminar con ellos Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo Él les dijo ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido Y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén Que no sabe lo que haya pasado estos días? Él les dijo ¿Qué ha pasado? Ellos contestaron Lo de Jesús El Nazareno Que fue un profeta poderoso en obra y palabras Ante Dios y ante el pueblo Y como lo entregaron los sumos sacerdotes Y nuestros jefes Para que lo condenaran a muerte Y lo crucificaron Nosotros esperábamos que él iba A librar a Israel Pero Con todo esto Ya estamos en el tercer día Desde que todo eso sucedió Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo Nos han sobresaltado Pues Habiendo ido muy de mañana al sepulcro No encontraron su cuerpo Y vinieron diciendo incluso que habían visto Una aparición de ángeles Que dicen que está vivo Algunos de los nuestros Fueron también al sepulcro Y lo encontraron todo Como habían dicho las mujeres Pero A él no lo vieron Entonces él les dijo Que necios y torpes Sois para creer Lo que dijeron los profetas No era necesario Que el Mesías Padeciera todo esto Y entrara así en su gloria Y comenzando por Moisés Y siguiendo Por todos los profetas Les explicó Lo que se refería a él En todas las escrituras Llegaron cerca de la aldea Donde iban Y él simuló Que iba a seguir caminando Pero Ellos lo apremiaron Diciendo Quédate con nosotros Porque atardece Y el día Ya va de caída Y entró Para quedarse con ellos Sentado a mesa con ellos Tomó el pan Pronunció la bendición Lo partió Y se lo dio A ellos entonces Se les abrieron Los ojos Y lo reconocieron Pero él desapareció Pero él desapareció De su vista Y se dijeron Y se dijeron Y se dijeron Uno a otro No ardía Nuestro corazón Mientras nos hablaba Por el camino Y nos explicaba Las escrituras Y levantándose Y levantándose en aquel momento Se volvieron a Jerusalén Donde encontraron Reunidos a los once Con sus compañeros Que decían Es verdad Es verdad Ha resucitado El Señor Y se ha aparecido A Simón Y ellos Contaron todo Lo que se había pasado Por el camino Y como Lo habían reconocido Al partir el pan Palabra del Señor Y ante la muerte ¿Qué se puede hacer? Nos venimos escuchando Desde la noche santa De la Pascua Que incluso ya Las mujeres De madrugada Fueron al sepulcro A embalsamar El cadáver del Señor Porque humanamente Parece como Que la muerte Es el punto Y final trágico Y amargo De la vida De la existencia humana Y por consiguiente Pues vamos a intentar Dilatar Vamos a conservar El cadáver Vamos a fijar Nuestra mirada En el suelo Nos decía El texto de Lucas Que escuchábamos En la noche santa De la Pascua En la vigilia pascual Que ellas Aquellas mujeres Despavoridas Miraban al suelo Hoy En este pasaje Precioso También Del evangelista Lucas También Aquellos hombres Van Mirándonos Al suelo Sino Mirándose A sí mismos Van Desesperados Claro Han Contemplado Ese espectáculo Horrible Dramático No podía ser Verdad Eso Que habían visto Porque bueno Aquel nazareno Que no terminaban De entender A lo mejor Era un poco Extraño Un poco misterioso Un poco loco No entendían Pero tenían claro Que era un hombre bueno Que era un hombre bueno Que no había hecho mal Y que no merecía Esa condena Esa muerte tan horrible Y bueno Si ya está Si ya ha muerto Ya que se puede hacer Volvamos al nuestro Volvamos a nuestras cosas Una vez más Ese convencimiento Porque somos así Los humanos Como somos tan materiales Tan materialistas Tan terrenos Pues poco a poco Nos puede Esto lo material Y nos aferra Aquí como si fuera Esto lo definitivo Y claro Vistas así las cosas La muerte Ya Decimos incluso Los creyentes Yo lo repito mucho En parroquia Sobre todo en los funerales Tenemos una frasecilla Que decimos Con ironía Y cuando Ya sabéis que la ironía Pues a veces Nos descubre Y bueno Se debe estar muy bien allí Porque nadie vuelve a contarnos Con esa ironía Estamos expresando También incluso Nosotros los creyentes Bueno Es que eso de la muerte Y es que eso de la resurrección Y es que eso de la vida eterna Y por eso Pues claro Estos hombres Ya ¿Qué se puede hacer? Volvamos a lo nuestro Volvamos a nuestras cosas Todo se ha frustrado Era tanto lo que esperábamos Pensábamos que este Iba a ser un gran jefe Un gran líder Nos iba a librar de todo Ya ves Ha muerto de malas maneras Ya nada que hacer Y ahí es donde aparece el Señor Y ahí es donde entramos también nosotros en el juego Porque hoy somos nosotros Fijaos que dice El texto Que iban comentando entre ellos Iban dando vueltas a ese drama A esa tragedia También nosotros Cuando hemos venido hoy aquí A la celebración de la Eucaristía Pues no sé Si hemos venido acompañados Pues podíamos preguntarnos ¿Y de qué veníamos hablando? Pues seguramente Que venimos hablando Pues de los temas propios De todo lo que nos está ocurriendo De esa guerra horrible Que está ocurriendo allá en Ucrania Que nos tiene a todos atemorizados Seguramente que hoy el tema del día Este lío que nos traemos ahora Con este maldito virus Que no termina de dejarnos en paz Y si las mascarillas sí o no Y no digamos ya Lo económico Claro Cómo están las cosas Y el trabajo El empleo La precariedad Todas esas cosas Que nos angustian Y que nos Que nos producen un desasosiego Y una desesperanza Y qué bien Qué suerte que nosotros Al menos los que venimos aquí A la celebración de la Eucaristía ¿A qué venimos? Venimos a encontrarnos con el Señor Pero venimos a encontrarnos con el Señor No para que el Señor Nos solucione los problemas Porque Él no es un mago maravilloso Que saca de la chistera Sino venimos a encontrarnos con el Señor Para que nos diga Con todo el cariño del mundo Pero para que nos lo diga una y otra vez Hombre, qué necios y torpes sois Pero por qué no confiáis Tranquilos, no temáis Yo he vencido el mal, el pecado, la muerte Yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo No temáis No es casualidad ¿Veis? Por cierto Es el evangelista Lucas El que también cuando nace el Mesías El anuncio del ángel A los pastores Eso, no temáis Ha nacido el Salvador Y también El anuncio del resucitado Siempre el saludo es El no temáis Soy yo No temáis Estoy con vosotros Y él quiere hablarnos al corazón Él quiere quemarnos el corazón Con su palabra Quiere traspasar Como escuchábamos ayer también La primera lectura Del libro de los Hechos de los Apóstoles Ante el anuncio gozoso Del apóstol Pedro Dice el texto Que aquellas palabras Les traspasaron el corazón Hoy hemos escuchado Que aquellos discípulos desconcertados Cuando le escuchaban A aquel aparente desconocido Sentían que su corazón ardía Sentían fuerza Sentían algo Claro El Señor Camina con nosotros El Señor No nos abandona El Señor Nos ilumina con su palabra Nos habla al corazón Guía nuestros pasos Y el Señor Se convierte ahora En pan De comer En alimento Para que Afrontemos la vida Con todo lo que hay Cómo no Fijaos Esta misa Que la ven Tantos enfermos Y tantos impedidos Tanta gente Oliente Y sufriente Seguro que ellos saben bien A lo que hoy se refiere Este texto Del Evangelio Cuanto consuelo No encuentran Cada mañana Escuchando La palabra del Señor En medio de su sufrimiento En medio de su encierro Allí en sus casas O en los hospitales Gente incluso joven Y luego por supuesto Si además Se les lleva El pan De la Eucaristía Se lleva Eso El pan Partido La fracción Del pan El Señor Que se rompe Por nosotros Y se entrega Qué hermoso Qué pena Que no sepamos Valorar la Eucaristía Los creyentes Qué pena Que incluso a veces También Sin querer Los propios Los curas Pues hagamos Esas cosas Tan así Tan graciosas Hagamos Hay una especie De contraposición Entre El compromiso Y la misa No Lo importante Es el No Es que lo uno Sin lo otro No tiene sentido Fijaos Es que en su gran tesoro ¿Ves? Hoy nos lo decía La primera lectura Cuando Pedro y Juan Van al templo Aquel pobre lisiado Que pedía limosna Estaba tirado Marginado Sin nada Un pobre Y entonces No tenemos oro Ni plata Pero tenemos algo Mucho mejor Tenemos al Señor Jesús Ese es nuestro tesoro Y eso es lo que te decimos En nombre del Señor Levántate y anda Ese es el tesoro De la iglesia Y eso es lo que Nuestra madre iglesia Quiere inculcarnos Y quiere transmitir Al mundo entero El Señor El vencedor Del mal Del pecado Y de la muerte Y por consiguiente Bueno pues Nos dediquemos A lo que sea Si nos dedicamos A lo social Pues precisamente Por eso Porque en el pobre Vemos al Señor Resucitado Y si nos dedicamos Al mundo de la sanidad Pues mejor Porque en el enfermo ¿Dónde mejor Que en el enfermo doliente? Y nos dedicamos A lo que fuere Reconocer Reconocer Al Señor En el hermano Pero eso solamente Será posible Si nos sentamos Aquí con él Cada día O al menos Cada semana Si nos sentamos Para la fracción Del pan Para escucharle Al Señor Que nos habla Y nos quema Con su amor Y esa quemazón Ese amor Ese fuego De su amor Es el que nos lleva Entonces A gastar Y desgastar A romper También Nosa vida En favor De los demás Como hace Él Como hizo Él Y eso es La Eucaristía Partir el pan Alimentarnos Con su cuerpo Y también Nosotros Romper Y gastar Y desgastar Nuestras vidas En favor De los más Especialmente De los más Pobres Y necesitados Señor El Señor Jesús vive Para siempre Intercede por nosotros Por eso Con toda confianza Presentamos Sus súplicas Diciendo Cristo Resucitado Intercede Por nosotros Cristo Resucitado Intercede Por nosotros Por la Iglesia Para que sepa Llevar al mundo La buena noticia De la salvación Roguemos al Señor Cristo Resucitado Intercede Por nosotros Por todas las naciones De la tierra Y por sus gobernantes Para que se consiga En el mundo Una paz duradera Fruto De la justicia De la solidaridad Entre los hombres Cristo Resucitado Intercede Intercede por nosotros Por los enfermos Los marginados Y todos Los que han perdido La esperanza Para que la resurrección De Jesús Les dé la seguridad De la victoria final Del bien Sobre el mal Cristo Resucitado Intercede Por nosotros Por todos nosotros Por todos nosotros Que con alegría Celebramos la Pascua del Señor Para que comuniquemos A los hombres La esperanza Que nos da La victoria De Cristo 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 Resucitado Intercede por nosotros Padre bueno Escucha Nuestra oración Y concédenos abundantemente Cuanto con fe Te hemos simplado Pues te lo pedimos Por medio de Jesucristo Tu Hijo Que ha resucitado Vive y reina Inmortal y glorioso Por los siglos de los siglos Amén Amén. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro le sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, acepta las ofrendas de la redención humana y concédenos complacido la salud del alma y del cuerpo por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día glorioso en que Cristo en esa Pascua ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta difusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los santos cantan el himno de tu gloria diciendo, sin cesar, santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, os sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, os sana en el cielo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias, de nuevo te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu amor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálido de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Jesucristo, tu Hijo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en este día glorioso y santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según la carne. Y con el Papa Francisco, con su obispo Carlos y sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de los neófitos que hoy, por el bautismo y la confirmación, han entrado a formar parte de tu familia. Ayúdales a seguir fielmente a Cristo, tu Hijo, con ánimo generoso y ferviente. Recuerda hoy a tu hijo Juan, a tus hijos, Juan Bautista y Ramona, a quienes has llamado a este mundo a tu presencia y a nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y a todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre Onnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. y fieles a la recomendación de nuestro Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación y esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros en el Espíritu de Cristo resucitado daos fraternalmente la paz cordero de Dios quita su pecado este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos invitados a la cena del Señor Cristo ha resucitado Cristo ha resucitado resucitemos con él Cristo nuestra vida Aleluya 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 Cristo resucitamos Aleluya Aleluya ¡Muerte y vida lucharon! Cristo ha resucitado y la muerte fue bendita Cristo nuestra vida Aleluya Aleluya Cristo ha resucitado Aleluya Es el grano que muere, Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado, aleluya, Cristo ha resucitado, aleluya, Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado, resucitado, aleluya, Cristo ha resucitado, aleluya, Cristo ha resucitado, aleluya. Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado, aleluya, Cristo ha resucitado, aleluya. Muerte y vida lucharon, Cristo ha resucitado, y la muerte fue bendita, Cristo nuestra vida, aleluya, aleluya. Cristo ha resucitado, aleluya. Oremos. Liberados de la vieja condición del pecado, te pedimos, Señor, que la devota participación en el sacramento de tu Hijo nos transforme en criaturas nuevas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Que os bendiga Dios Todopoderoso en esta solenidad de Pascua, que hoy celebramos, y compasivo os defienda de toda asechanza del mal y del pecado. Amén. El que os ha renovado para la vida eterna en la resurrección de su unigénito, os colme con el premio de la inmortalidad. Y quienes, terminados los días de la pasión del Señor, habéis participado en los gozos de la fiesta de Pascua, podráis llegar, por su gracia, con espíritu exultante, a aquellas fiestas que se celebran con alegría eterna. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Y en el nombre del Señor, podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Amén.